Estamos también aquí en el otro canal de Aneodi Santos, en donde se cae el show también nuestro programa de radio por la roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Y también estamos en Terradar 3.0, nuestra plataforma internacional. Gracias por el apoyo. Si es la primera vez que entras en contacto con esta plataforma y te gusta el contenido, caramba, te voy a pedir que te suscribas y hagas que esta comunidad también crezca. Gracias de antemano. Ah, y no olvides compartir estos contenidos en tus redes sociales. Ya lo advertimos aquí cuando nos enteramos que Leonel Fernández fue a visitar al hermano de Francisco Domínguez Brito, Pedro Domínguez Brito, experto en ajedrez, en una tertulia filosófico cultural. Y nosotros habíamos dicho, qué filosófico cultural, eso es nada, eso es una cortina de humo. ¿Y qué terminó haciendo el hermano de Francisco Domínguez Brito en esa actividad? Adivinen qué, señores. Terminó siendo miembro de la fuerza del pueblo. Leónel Fernández fue allí a impartir el evangelio de su partido y Pedro Domínguez Brito terminó convertido al mismo. Pero el tema de este análisis no es ese. El tema es uno que me preocupa. En el momento mismo que escuché al expresidente Fernández hablar de que los presidentes en América Latina, en República Dominicana, se les dificulta implementar su agenda personal o particular porque existen poderes supranacionales que dificultan llevar a cabo los planes o visión de país que tienen los mandatarios. Y fue mucho más lejos cuando citó el caso de Donald Trump. ¿Y por qué me preocupé yo? Porque nunca imaginé escuchar a Leónel Fernández proferir de su boca planteamientos que bordean el tema de las teorías de conspiración que tanto circulan, no solo por las redes sociales, sino incluso en la cultura popular. Porque esto de el nuevo orden mundial, frase que usted va a encontrar en el libro de Henry Kissinger, La diplomacia, pero también la va a encontrar mucho más atrás. Me parece que fue el presidente Woodrow Wilson quien se refirió por primera vez al término nuevo orden mundial. El punto es que esa frase es la puerta de entrada al tema de las teorías de conspiración. Y pasa que Leónel Fernández, el que conceptualiza, el único político, según dicho por él, que sabe conceptualizar en nuestro país, Leónel Fernández tocando una tecla que bordea las teorías de conspiración. Porque él mismo acaba de hablar, de revelar el tema de los poderes supranacionales. Y ciertamente, sin ánimos de meterse uno a esa etiqueta de conspiranoide, es verdad que hay poderes supranacionales que tienen su agenda a la par o paralela, más bien, a la que tienen los países internamente. Es por eso que fue criticable cuando el presidente Luis Abinader habló y dijo que República Dominicana se iba a acoger a todos los planteamientos y lineamientos de la ONU. Algo totalmente contraproducente, porque la ONU tiene una agenda y República Dominicana como proyecto de nación ha de tener otra. En todo caso, ¿para qué tenemos presidente si quien se supone es el mandatario de estos 48.000 kilómetros cuadrados se va a limitar a acoger todas las rayas que le baje la ONU? Pero tener a un Leónel Fernández hablando de teorías de conspiración me preocupa. Me daría la impresión de que Leónel está pisando un terreno no muy firme con eso. Recordemos aquella frase que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Escuchar a un expresidente que aspira a volver a dirigir los destinos de una nación en términos de poderes supranacionales que le imponen agenda a un mandatario es bordear precisamente un terreno que no es agradable, un terreno que no es nada lúcido, porque si esta persona vuelve a dirigir los destinos de este país, yo no quisiera luego escucharlo decir que no pudo llevar su agenda de gobierno porque el FMI, el Banco Interamericano, quien más se me queda, el Banco Mundial se lo impidió. Eso para mí es preparar el camino de antemano para decir, miren, se los dije, mirenlo ahí, se los dije. Allanar el camino para tener pretextos a manos, para decir una cosa, luego hacer otra y echarle la culpa a un segundo o a un tercero de por qué con sus acciones usted no honró sus palabras. ¿Por qué Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos? Por algo muy simple y elemental, porque cada vez que entres a una Farmacia Medicar GBC, puedes entrar con la confianza de que vas a conseguir el medicamento que necesitas al precio más saludable para tu presupuesto, para tu bolsillo. Por eso, Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Recuerdo que en los 12 años de Joaquín Balaguer existía la mítica figura de los incontrolables. El PRM, guardando las distancias y el terreno, tiene quizás no sus incontrolables, sino a la incontrolable. Y con esto me refiero a Farideh Raful. ¿Y por qué? Miren, sabemos que hay un tema de un diálogo reforma país al cual se ha invitado a Leonel Fernández, a Hipólito Mejía, pero sobre todo al que es hasta ahora el principal partido opositor de República Dominicana. Puede ser que en seis meses esto cambie. Puede ser que en un año sea, qué sé yo, la fuerza del pueblo o cualquier otro. Porque si existe un analista en este país que no se ha cerrado a la posibilidad de que en el 2024 se dé una sorpresa, ha sido un servidor. Pero ven, los rostros conocidos están ahí. Y un rostro emergente que tiene un buen arraigo, abolengo político, es el de Farideh Raful. Pero creo, sin temor a equívoco, que Farideh está exagerando la nota para llamar la atención y posicionarse para el 2024 o para el 28 como una candidata presidencial. Algo que la asiste y además sería mezquino decir que no cuenta con las condiciones. Ahora bien, una cosa es tener las condiciones y otra cosa es contar al mismo tiempo de manera paralela con el tino, el tacto, la sensatez para capitalizar esas facultades y no desentonar. Que me parece es lo que ha venido haciendo Farideh Raful y lo demuestra una vez más cuando habla en el contexto de elogiar la medida del gobierno de pagar con cheque para hacer un filtro, para detectar quién es botella y que este mes hay un ahorro de 7.5 millones de pesos. Perfecto, ella sale hablando de eso, de ese logro. Pero en esa misma línea, tilda de delincuentes, de estado delincuencial al que estaba anteriormente que era el gobierno de Danilo Medina. El mismo individuo que por una razón político-estratégica en el juego de poder el presidente a través de José Ignacio Paliza decidió invitarlo al bendito diálogo. Entonces, a esa persona que momentáneamente lo que se necesita, oigan lo que dije, momentáneamente, porque usted no me va a decir a mí que ese diálogo va a durar seis meses, que ese diálogo va a durar un año y esa es la clave de todo. El tiempo que va a durar ese bendito diálogo. Porque mientras ese diálogo se esté dando, mientras el mismo esté en proceso, algunas cosas van a estar paradas. Entre ellas, lo que tiene que ver con Danilo Medina, Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho, o como dice Carlos Balcácer, este par, este par, refiriéndose a Wilson Camacho y a Jenny Berenice. Pero bueno, el punto es que las declaraciones de Farideh Raful en términos políticos son totalmente incorrectas. No era necesario que Farideh Raful sacara la cabeza con esas declaraciones en este momento. Hay muchos otros temas que ella maneja que inmediatamente hable va a llamar la atención. Pienso que de momento le está creando un ruido al gobierno que no quiere, de cara en específico a la figura de Danilo Medina. Porque el expresidente, aunque no sea así, y él que en verdad es un experto en pensar en cosas que no son, podría decir que eso se lo mandó a decir Luis Abinader. A pesar de que ese mismo Luis Abinader le echó un boche público a Farideh Raful en la inauguración o reinauguración del Morgan Hospital, que a decir de ella, el presidente Danilo Medina nunca se dignó a ponerle una mano. Bueno, pero inmediatamente después llegó el presidente, reconoció que ese hospital había sido culminado en un 95% en la gestión de Danilo Medina. ¿Cómo se resume eso? Bueno, en la frase de quería brillar y la brillaron. Pero esa misma Farideh Raful sigue desencajando, sigue desentonando sin necesidad, es lo peor del caso, con unas declaraciones imprudentes, que lo único que hacen es manifestar que absolutamente nadie tiene el control de ella en ese partido. Y aquí es donde viene quizás la revelación. Este asunto ya le está preocupando a Luis Abinader. Tony Raful, que es el padre de Farideh, sería la persona designada, oigan bien, la persona designada para hablar con la joven Farideh Raful para que le baje do al asunto, para que no vaya tan rápido. Porque lo que algunos, y de hecho se están frotando las manos, porque eso es lo que quieren, se está previendo que en cualquier momento, Farideh Raful, gracias a su lengua, va a terminar metiendo la pata en grande. Que de hecho, me mostraron un video ahí Farideh, un video tuyo, compartiendo con unos amigos ahí, hablando tú misma de tu boca, mofándote tú de tu boca, y diciendo tú misma que por tu boca ibas a caer. ¡Qué muchacha más amena!